Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro informativo sobre e-tweening Erasmus+. Muchas gracias, Secretario de Estado, Directora General, responsable de programas europeos desde el INTEF. Es un placer contar con todos ustedes en este día tan especial de Madrid, que es San Isidro, y en este lugar emblemático para nuestra ciudad, que es el Ateneo de Madrid. Es requisito imprescindible llevar mascarilla, así que por favor llévenla, yo la quitaré ahora para que se me pueda entender mejor durante la exposición. Como habrán visto, lo que se ha anunciado en los días previos de esta jornada de convivencia en la familia europea es este mensaje. Somos e-tweening. ¿Qué es esto de e-tweening? Y por supuesto, pues hacer que todos los implicados en la comunidad educativa, desde las AMPAs, educadores, profesorado, docentes, maestros y maestras, el servicio de inspección y por supuesto cualquier persona interesada en el mundo educativo, pues pueda participar en el día de hoy. Como habrán visto, se trata además de, en esta jornada informativa, pues habrá exposiciones de modelos de referencia de compañeros y compañeras que han obtenido un sede de calidad o premios nacionales o europeos, que podrán ver en la entrada de los pasillos del Ateneo. Y, bueno, pues habrá salas acondicionadas, momentos para el trabajo colaborativo, como no podía ser, de otra manera, trabajando e-tweening y esta manera de aprender de forma consensuada, ¿no? Que esperamos que, bueno, pues siga difundiéndose y que nuestra labor, que esta pequeña semilla produzca sus frutos. Como ahora ya todos saben, hay más de un millón de e-tweeners en la plataforma y es un orgullo para todos. No me extiendo más, simplemente me voy a centrar en la actividad de los talleres. Voy a reducir la pantalla, un momento, para que se pueda, se pueda ver, con, 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 pues, este sería el apartado, eh, que se trabajará, este es el orden del día, la fundamentación, análisis de la situación, contexto, que lo llevará el INTEG, y los embajadores, el entorno y tweening life, que es de lo que se trata a esta, esta actividad, tipo Skype Room, eh, como realizar búsqueda de una forma lúdica, eh, por medio del juego, y, y, bueno, pues, a, encontrar grupos que sean afines a nuestros intereses, y después, eh, ver cómo podemos mejorar, eh, eh, en el desarrollo profesional. Eh, por supuesto, ahora mismo hay una sinergia bestial entre e-tweening y Erasmus Plus, luego, cómo, eh, puede, se puede trabajar compatibilizando estos dos, estos dos, estas dos plataformas, o, eh, europeas, y las, y cuestiones que hay que tener en cuenta, como son licencias y reglas de etiqueta. Eh, como colofón y cierre de, de la jornada, que en principio durará mañana y tarde, eh, con un pequeño, intermedio, eh, antes del almuerzo, eh, musical, como no podía ser de otra manera, eh, estando en San Isidro, y, vamos a reducir un poquito esto, para pasar a la siguiente página, que es la que nos interesa, que es la relacionada con esta, eh, actividad del Skype Room. Le llamamos la clave, y, bueno, si... me lo permiten, es la presentación de la página principal del portal, y después dentro del portal, como en e-tweening live, hay una serie de herramientas muy interesantes, que es, es, sobre las que vamos a trabajar, y que después explicaré, eh, en el, en el, en el, en el siguiente bloque temático, eh, esto es un, un, un añadido. Pues, bueno, no me extiendo más, eh, espero que no haberos aburrido mucho, y... ¡Feliz San Isidro! ¡Olé! ¡Cipe!